Mujeres emprendedoras participaron en el simposio Bailando en Reversa con Tacones, un evento que reconoció el enorme trabajo que realizan las empresarias al liderar un negocio y además cumplir con sus roles familiares. El evento tuvo como objetivo capacitar, motivar e informar a las más de 200 asistentes, por lo que se contó con la participación de varias ponentes que hablaron sobre la manera en que sobresalieron en sus carreras sin descuidar su condición de mujer. De enero de 2003 a este año, el centro ha asistido a más de 17.474 mujeres que tienen el interés de abrir un negocio o buscan asistencia para expandir su empresa. Las asistentes, que son dueñas de negocios, coincidieron que el trabajo de empresaria no es fácil. Sin embargo, resulta ser reconfortante saber que se han logrado las metas. El nombre del evento, Bailando en Reversa con Tacones, es un reconocimiento a las mujeres que emprenden diferentes tareas y dificultades sin perder la elegancia, ritmo y gallardía. Para Diario TV, César Flores en la Cámara, Carla García en la Información.